TUNAMI PRO Y vamos a darle VAMONOS CON DIFICIL TAMPOCO QUIEREMOS QUE SEA ALGO FÁCIL OUTLET CONTIENE VIOLENTO Ehm, blablabla NO ME IMPORTA Mmm, ok Al parecer Este está bien rrrandypandy Mount Amazing Asylum Yo creo que sea muy buena idea El jugar después de lo que ayer Que pues estuve como un rato Con dolorcito Pero a nadie le importa Hashtag Sogriswag Vamos a darle a ver Unas Bateryukis Una Kamaruki 17 de Septiembre Esto pasa en dos días Vamos a darle Mi Kamaruki Aquí bien Papsuki Y vamos a darle Perdonen si escuchan gritos Solo así, pero Abrir puerta Toma ya Toma ya como Willyrex Es que avienta Tomahawks Y cuando mata a alguien Dice Toma ya ¿Entienden? Tomahawks Y Tomahawks Vamos a darle por acá Si en algún momento Se apaga la cámara Es que no la puse a cargar Y tengo que grabar Porque Pues voy a hacer Hesuki Paps A la mierda Ya me pasé ¿No? Vamos a darle Soy como Spiderman A la mierda Me acuerdo que Estábamos jugando un día Y este Y este Simón dijo Que este era un pedófilo A la mierda Ok Yo no pensaba Espantarme tan rápido Pero bueno Hola Somos el Periduki Conferenti A la mierda A la mierda A la mierda A la mierda Yo me acuerdo de esta parte Me acuerdo de esta parte Me acuerdo de esta parte What the fuck What the fuck Ah 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 Vamos a ver al Papsuki ¿Qué pasó Papsuki? Esta parte no me va a asustar Yo lo sé Me acuerdo de que Rich se asustó En esta parte ¿Qué onda Papsuki? ¡Oh! ¡Hijo de puta! Ay Pensé que era por el otro lado Ok, ok Hasta ahora el juego No está tanto Para que me esté poniendo así Ya me la sabía Dame la sandwich Dale un golpe en la cara Golpe en la cara Madre mierda Eche gordito Ponte a comer Ah no No, no es cierto No, no es cierto Ya, lárgate Fuera Randy ¿Quién es ese gordito? La mierda Yo me voy de aquí Yate la sandwich Es con de tics Bueno, como no viene ese gordito Me salve A la mierda A la mierda Ah, es este güey Que no abra eso Que no abra esto Pinche tonto A la mierda A la mierda A la mierda A la mierda No, que tonto estas Ay, hijo de puta Ya te la sandwich, ya te la sandwich La hijo de puta, es que es un hijo de puta Hijo de puta Te voy a matar un día de estos Hijo de la gran puta Ya me jodió, ya me jodió Vámonos de aquí, vámonos, porque es viernes ¡Sí hay fútbol! ¡Vámonos! Lo distraemos aquí, en esta Ya no tengo pilas, ¿qué voy a hacer? Date la sandwich Esta mierda Me la pelas, pinche vato No tienes ni una gata de... ¡Odio! Hijo de puta, no sé qué hacer No veo nada A la mierda La clásica No veo nada No veo nada Hijo de puta madre Hacemos la leada parda Nos subimos aquí Te hacemos la de... El mequetreerengue Que consiste en correr, 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 correr Correr, correr, correr Y aquí no nos podemos esconder ¡Ah! ¡Se le sale su palo! ¡Ah! ¡No! ¿Listo para correr? ¡A la mierda! ¡Ven la pelas, pinche vato! ¡Pégame! ¡Pégame! ¡Otra vez! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Que te putea! ¡Córrele! ¡Que te putea! ¡Córrele! ¡Que te putea! ¡Córrele! ¡El envolvente! Ave María No me acuerdo de una vez Mierda, me jodió No racismo No, el racismo Salseo, salseo, salseo Salseo, salseo, salseo Ya no me sigue, creo Ya no tengo pilas Hijo de puta, ya valí Ya valí, ya valí Ok, esto Está muy difícil, la verdad, no sé por qué lo puse En esta dificultad Pero bueno, lo vamos a dejar hasta aquí Y a la próxima, sé que soy marica Y casi no jugué, pero bueno Espero les haya gustado, like for the screen, si Eso es los caras, un saludo Y nos vemos en otro Está entretenido el juego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!